La relación entre Lionel Messi y Yami Karekjer, exfutbolista del Liverpool y ahora periodista deportivo, ha estado marcada por tensiones desde que el inglés criticó fuertemente al capitán de la selección argentina por su traslado al PSG. Aunque Messi se mudó al Inter Miami, la relación no mejoró, y quedó grabado en la memoria el momento en que Messi lo calificó de «burro» en respuesta a sus comentarios sobre la transferencia al club parisino. En este contexto, Karekjer volvió a abordar el tema Messi y compartió una reflexión impactante sobre las comparaciones con Cristiano Ronaldo. El exfutbolista expresó claramente su preferencia entre ambos jugadores al afirmar «nunca hay discusión, Cristiano Ronaldo no está cerca de Messi de ninguna manera». Karekjer reconoció que Ronaldo es uno de los máximos goleadores de la historia, pero para él, Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Esta declaración revela su elección sin prejuicios, a pesar de haber sido llamado «burro» por Messi en el pasado. En el año 2022, Karekjer criticó enérgicamente a Lionel Messi tras su transferencia al PSG, argumentando que no era una gran adición para el club francés. Estas opiniones llegaron a oídos del capitán de la selección argentina, quien, en respuesta, envió un mensaje privado a Karekjer a través de Instagram. El periodista compartió esta revelación durante una transmisión de Sky Sports, destacando la incomodidad en la relación entre ambos. «Messi no está contento conmigo. Recibe un mensaje privado por Instagram de él mismo. No voy a mostrar el mensaje, pero básicamente me dijo que era un burro», compartió Karekjer, exponiendo la comunicación directa con Messi que ilustra la tensión entre ellos. A pesar de este intercambio, Karekjer persiste en su perspectiva crítica sobre el desempeño de Messi en el PSG, «No creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG». Karekjer añadió una nota de admiración hacia Messi, reconociéndolo como el mejor jugador de todos los tiempos, pero subrayó su opinión de que, en ese momento, no estaba jugando a su nivel característico. La historia entre Messi y Karekjer es un testimonio de la complejidad en las relaciones dentro del mundo del fútbol, donde las opiniones divergentes pueden generar fricciones incluso entre jugadores y periodistas. La polémica entre ellos destaca cómo, a pesar de los elogios y reconocimientos, las críticas pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y las relaciones personales en el mundo del deporte.